Arriba Gonzalo Voy a prender el amor con carbón del Zamacán En el alma de mi negra que no me ha querido amar En Zamacán se ama Dios, la patria y la libertad Porque este es un bello trozo del inmenso Boyacá Mi Zamacán, tierra hermosa de paisa, es inigual de trigalés Y cabeles de mi bello Zamacán Mi Zamacán, tierra hermosa de paisa, es inigual de trigalés Y cabeles de mi bello Zamacán Aquí se labra la tierra con fe y con tenacidad Zamacán que bravo en la guerra y alegre en la libertad Dios te premio Zamacán con tus minas prodigiosas Para hacerte progresar con tu gente laboriosa Mi Zamacán, tierra hermosa de paisa, es inigual de trigalés Y cabeles de mi bello Zamacán Mi Zamacán, tierra hermosa de paisa, es inigual de trigalés Y cabeles de mi bello Zamacán Mi Zamacán, tierra hermosa de paisa, es inigual de trigalés Y cabeles de mi bello Zamacán Mi Zamacán, tierra hermosa de paisa, es inigual de trigalés Maza de paisajes y mi hua de trilla, reciclaveles en mi bello Zamacal